... Yo dormía, mientras mi corazón velaba. Era la voz de mi amado que llamaba. Mi alma salió tras lo hablando, lo buscó, no lo escuchó. ¿Has visto mi amado? Mi piel era el otro. ¿Has visto mi amado? ¿Han visto a mi amado? No. ¿Han visto a mi amado? Mi amado es mi hijo. Dios es de mi amado. Él es un serenoso. Si lo ven, miren que lo van buscando y que estoy enferma de amor por él. ¿Han visto a mi amado? Quiero pasarme la mitad y en andor a boda de ti. Voy a escapar de la zona de cada momento. Sin ti, voy a romper la barra y la mano hacia el cielo. Por ti. Y ahí tú estás. Tú estás y yo me siento nueva. Tú estás y yo vuelvo a nacer. ¡Aleluya! Y cuando estás y yo me sueñe el amar que tú me das. Amado mío. Amado mío. Amado mío. Amado mío. Amado mío. en mi sanguía. Puso mi rostro en mi mente, sintiendo es verdad. Puso mi rostro en mi mente, sintiendo esencial, mi Dios, y en el poder que me jamás, me llenas el alma, Señor. Dios, si hay fuerza, tú estabas y yo me siento muy mal. Tú estabas y yo vuelvo a nacer. Puso mi rostro en mi mente, sintiendo esencial, mi Dios, y en el poder. Puso mi rostro en mi mente, sintiendo esencial. Puso mi rostro en mi mente, sintiendo esencial, mi Dios, y en el poder. Puso mi rostro en mi mente, sintiendo esencial, mi Dios, y en el poder. Puso mi rostro en mi mente, sintiendo esencial, mi Dios, y en el poder. Puso mi rostro en mi mente, sintiendo esencial, mi Dios, y en el poder. Puso mi rostro en mi mente, sintiendo esencial, mi Dios, y en el poder. Puso mi rostro en mi mente, sintiendo esencial, mi Dios, y en el poder. Puso mi rostro en mi mente, sintiendo esencial, mi Dios, y en el poder. Gracias ¡Arabajo al Señor!